Compartimos el mismo sueño, compartimos el mismo anhelo En realidad es salir primero, quiero verte campeón La crema, tú eres mi vida, me da las mejores alegrías Somos los herederos de esta loca pasión La hinchada siempre está presente ¡Fuera la victoria! 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 Este año campeonamos en la apertura, en la clausura Y somos campeones nacionales, carajo y dale u carajo Compartimos el mismo sueño, compartimos el mismo anhelo El deber de salir primero, quiero verte campeón La crema, tú eres mi vida, gracias por las alegrías ¡Que la echas! ¡No se deja de alentar! Que es el amor de mi vida, la crema Que es el amor de mi vida, la crema Que hoy crema y rojo en mi corazón Dale, dale, uu, dale, dale, uu ¡Fuera la victoria! ¡Vamos a la vuelta, compáneos!!! Compartimos el mismo sueño, compartimos el mismo anhelo El deber de salir primero, quiero verte campeón Viana crema, tú eres mi vida, gracias por las alegrías Somos los herederos de esta loca pasión La hinchada siempre está presente Todos los muchachos desde acá Vamos crema, vamos Vamos crema, vamos Pongan huevos, me ganamos En Chicago campeonamos Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Y a la copa otra vez A donde vayas te sigo campeón Tú eres mi vida, mi loca pasión Desde muy niño te vengo a alentar Pasan los años, no voy a parar Pongan huevos, hoy hay que ganar Por los colores jueguen con amor La camiseta la llevo en la piel Con esta hinchada no puedes perder A donde vayas Yo te iré a la vez Lo mejor es éxito desde los 90 años Y este año debo ser campeones Ese club más grande siempre ha sido Y no va a salir bicampeón esta vez Y dale u Universitario Y dale u Y tenemos que ganar Y dale u Siempre adelante ¿Cuáles son tus palabras por novinas? Bueno nada, siempre he sido hincha de este equipo Y en verdad lo único que voy a hacer es suerte a mi novio que va a jugar Voy a seguirte, no me importa lo que digan Yo dejo todo por amor a los colores Pongan huevos, yo les pido a los jugadores No soy cagón porque yo aliento Eso es el equipo de mis amores Y son el mejor equipo del Perú Los más grandes del Perú Como dice el Puma, la U es la U Y más que un sentimiento Y para el ganso un minuto de silencio Que más quisiera que pasar la vida entera En la tribuna junto al bombo y las bateras No ves hinchada que te alientas y mereces Que más que ganes la Copa Libertadores Seguirte calma es la locura de mi mamá Voy a seguir con mi mamá Yo dejo todo por amor a los colores No ves hinchada que te alientas y mereces Que más que ganes la Copa Libertadores Y vamos, 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 garra crema Y vamos, vamos, yo te sigo a donde sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!